Hola, soy Kikoto y hoy quiero enseñarte cómo corregir la perspectiva en Photoshop. Vamos a ello. Ok, tengo esta imagen de Barcelona, donde como ves las torres están pues, bueno, inclinadas y realmente no están inclinadas, obviamente. Vale, para corregir esta perspectiva y que parezcan que están rectas, vamos a seleccionar la herramienta de recorte y vamos a seleccionar lo que es toda la imagen. Vale. Arriba, si te fijas, tienes el tick perspectiva, que seguramente por defecto esté deseleccionado. Bien, si lo seleccionas y vas a una esquina, verás que puedes mover esta esquina libremente sin alterar las demás. Pues bien, lo que tienes que hacer es arrastrar esta esquina hasta que quede paralela con lo que es el edificio, si te fijas. Y al otro lado igual. Arrastras. Más o menos aquí. Y le damos a Enter. Como ves, los efectivos ahora están rectos y parece que sea una construcción normal. Si vemos el cambio. Como es evidente, el resultado no es 100% fiable, puesto que para fotografiar arquitectura necesitas unos objetivos especiales para conseguir esto directamente y no tener que hacerlo en Photoshop. Espero que te haya servido y gracias por visitar aquí el otro blog. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!